¡Qué rica cumbia! Siente es el poder del mix Diamantes Te invito a bailar, te invito a gozar, te invito a bailar, mi cumbia Un pasillo adelante y otro para atrás y dando la vuelta, mi cumbia Un pasillo adelante y otro para atrás y dando la vuelta, mi cumbia Saca a tu pareja, invítala a bailar, y baile conmigo, mi cumbia Saca a tu pareja e invítala a bailar Y baile conmigo mi cumbia Vamos todos vamos, todos vamos ya A bailar conmigo mi cumbia Vamos todos vamos, todos vamos ya A bailar conmigo mi cumbia Música Te invito a bailar, te invito a gozar Te invito a bailar mi cumbia Te invito a bailar, te invito a gozar Te invito a bailar mi cumbia Vamos hacia adelante y otro para atrás Y dando la vuelta mi cumbia Con su amor no me amante Siente el poder del mix Música Ae, 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 ae Música Báilalo Ae, ae Mi cumbia, ae, ae Sabrosa, ae, ae Mi cumbia, ae, ae Sabrosa Música Música Que siga la cumbia con más sabor Con los diamantes del Ecuador Música 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 Besitos quiero yo de tu boquita probar Besitos quiero yo de tu boquita probar Y tu mirada dice que me los quieres dar Y tu mirada dice que me los quieres dar Música Usted me dirá cuando, cuando voy a tener Usted me dirá cuando, cuando voy a tener Besitos de sus labios, de sus labios mujer Besitos de sus labios, de sus labios mujer Música Que siga la cumbia con más sabor Con los diamantes del Ecuador Y sigue, la rica cumbia Música Besitos de la cumbia Y las de Diamantes Música 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 Chiquita de mi vida, tu eres todo para mi Y si tu no me querias, para que me hacías sufrir Todo el tiempo en ti pensando, te extrañando de mujer Pienso que me estoy muriendo y no haces nada por volver Música 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 Chiquitita de mi vida, te burlaste de mi amor Ahora yo me quedo solo con mi triste corazón Chiquitita de mi vida, te burlaste de mi amor Ahora yo me quedo solo con mi triste corazón Que siga la cumbia con más sabor Con los diamantes del Ecuador Música Está en la luna tomándose, es pura, habla por la TV Me dijiste pásame a buscar, solo pienso en no verte más Yo te pido por favor No me busques, tu solo tienes Retroche Tengo un ticket pa' traslochar Me dijeron no hay nada igual Allí todo lo puedes Música Pásame más whisky, se vino la pachanga Dale pelao, no pares nunca más Los chicos se quejan si la noche no es larga La chica se aleja, si algo es que se acabó Música Los vampiros salen a volar Los diamantes miran la TV Tú creíste que me iba a matar Pues el verano que ya te insoló Yo te pido por favor No me busques Tú solo tienes Retroche Tengo un ticket pa' traslochar Me dijeron no hay nada igual Allí todo lo puedes Música Pásame más whisky, se vino la pachanga Dale pelao, no pares nunca más Los chicos se quejan si la noche no es larga Las chicas se alejan si el whisky se acabó Música Y sigue la rica cumbia Mi amor Tu imaginación Programa en vivo Llegó volando Y me arrojo sobre ti Salto en la música Entro en tu cuerpo Cometa Harley Pula y en sueño Tuyo Tuyo Luna de miel Luna de miel Música No trates de imitarnos Será en vano Cumbia 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 tina Música Y memoria Digo yo Javier DJ 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 Víjeo Javier DJ Sionte el poder del mix Música Quise besarte a Dios Que en la iglesia me fui Y en el altar mayor A los novios se oí La misa termina, los novios ya se ven, no puedo creerlo, esa novia es mía No puedo comprender que en la iglesia de Dios, en el altar mayor, cometa una traición Esa infame mujer, que un día me juró, quererme solo a mí, le dio otro el corazón ¡Gelardo! ¡Siempre, pa'lante! ¡Gelardo! Con un cariño grande, para mi gente, gente de mi barrio, barrio Solo minutos nos quedan ya, para retirarnos de este lugar Esos momentos tan tristes son No llores, cholita, ten más valor No llores, cholita, ten más valor Para mi gente, milagro, con cariño ¡Allá voy! Dile a tu mamita, que ya te va Dile a tu papito, no volverás Llejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho, ladrón de amor Con este borracho, ladrón de amor Chachi, tranquila ¡Sí! 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 Ahora, en las mezclas Adiós, DJ ¡Vamos, pedazos! Para mi gente, gente Como las aves y gratas dejan su nido Hace un día de verano me abandonaste Lloré, lloré como un niño, como un cobarde Con tus besos y tus caricias fui muy dichoso Cervezas y cigarrillos serán mis amigos Las noches y tus recuerdos serán mis tormentos En esta copa que brindo disipo mis penas En el humo del cigarrillo serán tus recuerdos Tormentos de día, tormentos de noche No hay paz en mi alma, que no es sufrimiento Tormentos de día, tormentos de noche No hay paz en mi alma, que no es sufrimiento ¡Vamos, pedazos! ¡Orquesta! ¡Qué orquesta! Como las aves y gratas dejan su nido Hace un día de verano me abandonaste Lloré, lloré como un niño, como un cobarde Con tus besos y tus caricias fui muy dichoso Cervezas y cigarrillos serán mis amigos Las noches y tus recuerdos serán mis tormentos En esta copa que brindo disipo mis penas En el humo del cigarrillo serán tus recuerdos Tormentos de día, tormentos de noche No hay paz en mi alma, que no es sufrimiento Tormentos de día, tormentos de noche No hay paz en mi alma, que no es sufrimiento Con un cariño grande de esta orquesta De Gardo y sus players, para su gente, gente ¡Ay! ¡Y! 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 Llorando se fue Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue Y me dejó solo con dolor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que el tiempo no puede borrar La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy Y en mi pecho solo existe amor Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que el tiempo no puede borrar Y te vas Pero te quedas aquí Aquí conmigo Siempre ¡Ay! ¡Y! 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 Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue Y me dejó solo con dolor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que el tiempo no puede borrar ¡Venga! ¡Y! Con los malitos arriba Con los malitos arriba ¡Venga las palmas! ¡El amor! ¡Oy! Muchaquita vienes tú Vienes a buscarme Pero no me engaño no Tú quieres casarte Yo no quiero casar Yo no quiero hogar Yo quiero estar solo A tu corazón Yo no quiero casar También te son Luego en tus ojos La ilusión Solo quiero tu amor Pero casármelo 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 Solo quiero tu amor Pero casarme no, solo quiero tu amor Pero casarme no Domingo al acardecer vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer seguro nos está esperando Lo mismo que pienso yo una docena está pensando Como no hay nada que hacer vamos a casa de Fernando Allí podremos mirar la ciudad anocheciendo Y podremos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y si una vez vamos tomando No tiene nada de raro aquí en la casa de Fernando Oiga compadre vaya cerveza de tapando Y prepare más comida que la gente está llegando Fernando se va a arruinar ¡Felanto se va a arruinar! Siga, siga, siga bailando Siga, siga, no procedando Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene en mi bar Nacida en las olas que viene en mi bar Su melodía de felicidad Llena de alegría y todo en mi coral Llena de alegría y todo en mi coral Cumbia caletera, cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi negra me pongo a bailar Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene en mi bar Nacida en las olas que viene en mi bar Música Vamos pegando Música Música Yolanda, la reina de la parranda Élita en las olas que viene en las olas que viene en las olas que viene en mi bar Música Solo tú, bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón Eres la única razón Que encontró mi corazón Solo tú Esta mañana Me das luz para encender un día más Los penardo y sus reyes se cantan Como Como Solo tú Frente a frente Frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos Les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar Como el sol saluda el mar Solo tú Esta tarde Me das luz para encender un día más Música Música Solo tú A mi lado Haces bello al temor de mi pasado Solo tú Sabes darme Cosas nuevas Cosas nuevas Solamente Con mirarme Nunca estuve tan feliz Como lo estoy junto a ti Solo tú Noche a noche Me das luz para encender un día más Música Tócame raro Música 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 ¡Gracias!